¡Hey! ¿Qué pasa bichucos? Yo soy Virginia y bienvenido al canal de mis huellitos, un canal diferente, vamos yo nunca vi otro igual que el mío. Esta semana vais a tener dos vídeos muy cortitos, este es uno y más adelante subiré otro y el de hoy y os voy a comentar cuál es el mejor premio que le puedes dar a tu perro. Tenemos muchos pros a favor de él y es que siempre le va a sentar bien porque es súper digestivo, no va a ser alérgeno, tiene una fecha muy larga de caducidad, además limpia los dientes y por último el gran pro que tiene es que en los entrenamientos requiere un periodo muy corto de distracción, eso nos va a ayudar a que el perro entre orden y orden no se distraiga masticando y que esté muy pendiente de nosotros. Y no, parece que estoy haciendo publicidad pero no estoy haciendo publicidad, es simplemente lo que os estoy enseñando en pantalla y es picar unas croquetas del pienso habitual de nuestro perro, podéis hacerlo bien con tijeras o con una picadora. Así que eso, estoy cansada de ver mogollón de snacks por las tiendas súper súper caros, es que si todavía lo pusieran baratos pero es que son súper caros, que si snacks húmedos, que si snacks de chocolate, que hay mogollón y son súper caros y creo que para el entrenamiento habitual de nuestro perro, el entrenamiento diario no nos tenemos que gastar tanto dinero pudiendo hacer esto. Yo educo a Bimba con estos premios, con este tipo de premios porque sé que le van a sentar bien. El único contra que tenemos en este tipo de premios es que son alimentos procesados, como bien sabemos. Así que si tú quieres que hagamos unos snacks naturales, que te enseñe a hacer unos snacks naturales, coméntalo en los comentarios y di que quieres que haga ese tipo de snacks naturales. Mamá, ¿quieres venir a saludar a los bichucos? Hola bichucos. Hola bichucos, a mí solo me hace caso cuando le digo, hola, ¿estás triste? Que si queréis que mamá, mamá huellita salga en los vídeos, en algún vídeo contando anécdotas, solo tenéis que dar manita arriba, pon la manita arriba así, mamá huellitas. Ya, nos podemos despedir los bichucos. Adiós bichucos. Adiós.